¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? El tiempo bastante estable aquí en nuestro país y en especial en la zona centro-occidente. Ligera humedad del Pacífico que no provoca precipitaciones, solo alguna que otra nudosidad. Sin embargo allá en Los Ángeles hoy amaneció lloviendo, pero más adelante le vamos a especificar qué es lo que está sucediendo en esa región. Veamos la imagen del satélite. Como les decía, está entrando algo de humedad del Pacífico, muy ligera humedad que no produce precipitaciones, solamente el aumento de alguna nudosidad, sobre todo para horas de la tarde, que se traslada hacia el centro del país. En otro orden de cosas, el norte del país bastante seco, sin probabilidad de lluvia y tampoco hay sistema de afrontar alguno que afecte en este momento. Sin embargo allá en Los Ángeles sí, está entrando un nuevo frente frío en esa región, está produciendo lluvias el día de hoy. Pero veamos qué va a pasar en la zona metropolitana de Guadalajara. Hoy tendremos algunas nubes y sol durante prácticamente todo el día. 27 grados la temperatura en la tarde, 13, 14 grados en el amanecer del día de mañana. Para Lagos de Moreno, 26 por la tarde, 10, 11 grados en el amanecer de mañana, también con combinación de nubes y sol. En Colotrán, 27 por la tarde, 9, 10 grados mañana, la misma condición atmosférica del tiempo. Y en Ciudad Guzmán, 28 grados para la tarde, se va a sentir algo de calor ya en Ciudad Guzmán en horas de la tarde, 10 grados el día de mañana amaneciendo. Y en Puerto Vallarta, 27 para la tarde, 17 en el amanecer. Y en Los Ángeles, como le decías, hoy estará presente la lluvia allá en Los Ángeles, buena parte de la jornada y la temperatura en descenso. 57 grados Fahrenheit en la tarde, 40 mañana en el amanecer. O sea que hay, aparte de que hay humedad, de que hay lluvia, también se siente frío. Y los próximos tres días aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, tendremos el tiempo bastante, bastante soleado, alguna que otra nubosidad. 27, 28 grados por la tarde, 14, 15 grados en el amanecer. Y en Los Ángeles continuará el tiempo con algo de frío, 58, 59 grados martes y miércoles, 41, 45 en el amanecer, pero ya para el jueves, ligero ascenso de las temperaturas, pero todavía con frío, 62 en la tarde, 44 en el amanecer. Esos son grados Fahrenheit. Continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. ¡Gracias!